¡Jajajajayuuu! ¡Silver! ¡Gracias! Banda Rodeo llegó, el baile ya se prendió Con sus botas y sombreros todos van a quebrar Bailar con bandas mejor, excita mi corazón Es como andar en el cielo en busca de un nuevo sol Banda Rodeo llegó, el baile ya se prendió Con sus botas y sombreros todos van a quebrar Si tú no quieres bailar, no me detengas mujer Hay muchas en este baile, alguna me ha de querer ¡Ja, ja, 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 ayú, sí, 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 sí Anda Rodeo llegó, el baile ya se prendió Con sus botas y sombrero todos van a quebrar Si tú no quieres bailar, no me detengas mujer Hay muchas en este país y alguna me ha de querer ¡PAIUS SILVER! ¡Rrrr!